Hola, iniciamos ya con las clases de tropical, paso muy sencillo, solamente vamos a ver un solo paso básico y tres movimientos que vamos a hacer, listo, están preparaditos para hacerlo, entonces lo vamos a hacer, una base, siempre va a ver esta base, como la pueden observar, y nos vamos a ir para otra base, diferente, entonces es como si estuviéramos pasando algo sencillo, normal, entonces ya van a empezar el movimiento, movimiento suelto, relajado, no me haga esta parte todavía, solamente como si estuviéramos trotando, pero de hacer esta parte solamente lo hacemos suave, entonces empezamos, paso número uno, sencillo, lado y lado, listo, ahora lo vamos a hacer frontal, ya lo hicimos vertical, ahora lo vamos a hacer de una manera frontal, lo mismo que hice acá, a un lado, y al otro, lo voy a hacer allá, a un lado, y me devuelvo, aquí lo empleo, derecha, izquierda, izquierda, derecha, ahí lo voy a hacer, derecha, izquierda, izquierda, derecha, sencillo, me devuelvo, derecha, izquierda, izquierda, derecha, muy sencillo, y esto lo puedo hacer diagonal, la parte horizontal, y lo hago una diagonal, me devuelvo, me devuelvo, listo, entonces con un solo paso vamos a hacerlo diferentes movimientos, iniciamos, horizontal, vertical, diagonal, aquí tienen mucho material para que trabajen, enseguida lo hacemos con música, ahora lo vamos a realizar con música, y ahora lo vamos a realizar con música, ahora lo vamos a realizar con música, ¡Sinzi! ¡Es el movimiento! ¡Aquí es el movimiento! ¡Sinzi! La mancha de su amor y de su alma es la transversalidad. Y ya de que el gozo es la transversalidad. Es la transversalidad. Es la transversalidad. Y ahora es. Obisitado. Y en realidad. ¿Cómo se va a decir? La primera parte Normal Sencilla Ángulos Ahora lo hacemos De la manera vertical En los cambios de música Eso es que lo vamos a aprender Ahora lo vamos a seleccionar Seguiciendo Lo vamos a ver en la parte del ámbito Solicentando Aquí Ahora lo vamos a hacer En la parte del otro Horizontal Y Ya lo vamos a ver Sencilla Ahora Moviendo Rodita Y Vamos a hacer En la parte De la parte Ahora Vamos a hacer Y adornar O también se quiere Horizontal Pero avanzando Ahora Ahora vamos a hacer Con movimiento Los movimientos Recuerdos muy importantes Cabeja Rodita Y Toda esa parte De la carga De la carga Y es la que dice De la carga Lo vemos Lo vemos Lo vemos Lo vemos Algo muy sencillo Al alcance De la carga Y Volviendo La norma Que es Muy felicita Se va a ver Alguien Alguien No Por Es Espero que Vayan A Estudar Alguien 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 Gracias.